En estas brechas tan extrañable, por supuesto, es día de regalar, de encender el árbol, de poner toda la decoración, nuestro nacimiento también, y por supuesto de brindar con los amigos. Por eso hoy hemos acercado aquí a nuestro amigo Jesús Leal, que lleva muchos años regentando este paz tan bonito, y habrá visto tantas navidades, tanta gente alegre brindando por la fiesta, que hoy queremos brindar con él en esta época y en esta víspera, que ya la tenemos aquí. Así que Jesús, como cada año, nos damos cita con los amigos que tenemos aquí, como tú, que eres un amigo fiel y leal, que tu apellido ya lo dice, Jesús Leal, y bueno, hay que brindar por esta fecha, ¿no? Pues sí, tenemos que desearnos la Navidad unos a otros, como tiene que ser. En este caso, a vosotros, Pepe y Elena, y a todos, San Pedro de Alcántara, que pasen unas felices fiestas. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo resume, Jesús? ¿Cómo ha sido el año este que se nos va ya, que nos queda muy poquito? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, ha sido un poquillo trabajoso, porque la verdad es que los años pesan. Ya he cumplido los 70 y aquí estoy, intentando que esto siga para adelante, porque a lo mejor cualquier día viene un personaje que se anime y siga, aunque luego tenga que hacer encaje de bolillos, porque esto es una lucha. Siempre hay que estar luchando y hay que seguir para adelante. Yo, gracias a Dios, tengo un ambiente muy bueno, que se va conservando, y vamos para adelante. Cuando vemos aquí, siempre vemos tu clientela, que son maravillosos, muchos empresarios, mucha gente de fuera, muchos extranjeros, que tienes de todo, ¿no? Aquí viene de todas las nacionalidades, es un país internacional. Sí, tenemos un poquito de todo, que eso es muy importante. ¿Qué le pides al 2023? ¿Para el 2023? Pues bueno, pues que todo siga, tiene que cambiar un poco. Perdón, tenemos que cambiar un poco esta trayectoria que llevamos, no, no, mía, mía, este gobierno. Tenemos que cambiar un poco y a ver si esto sale un poquito mejor para adelante. Está habiendo muchos problemas. Yo creo que la petición este año de todo el mundo, ¿no? Que el gobierno acabe un poquito el chip, para que todos podamos pensar mejor y tener más alegría. Podemos ser los mismos, pero con otros aires, seguir para adelante. No hace falta quitar a nadie, sino actualizar las cosas de otra manera. Jesús, y volviendo aquí al Paz, ¿cuáles son las propuestas navideñas y de fin de año, que lo tenemos aquí ya todo en puerta? ¿Cuáles son las propuestas que nos hacéis desde aquí, desde el Paz? Pues, nosotros vamos a hacer la fiesta como todos los años, pero este año vamos a hacer un intervalo de dos horas para ir el personal a su casa a cenar con la familia, que van a ser de diez a doce. Entonces, a las diez vamos a cerrar, porque, claro, todos quieren... El día 31, ¿hablas del día 31? El día 31, los dos días, el día 31, abriremos un cuarto de hora más tarde, que va a ser de diez a doce y cuarto. Y Nochebuena, pues va a ser de diez a doce. Así que esperemos que todo vaya bien. Y luego ya hasta que el cuerpo aguante, aquí, ¿no? Y luego, pues, a pasarlo bien, a tomarse la copita, a brindar, a bailar y a disfrutar, que para eso ha llegado la Navidad. ¿Qué música la que pones en esta fecha, Jesús? ¿Qué música la que se escucha aquí? ¿Es la misma que normalmente, no, otro tipo de música? ¿Qué has pensado? Sí, hay que hacer una selección de música. Yo intento meter siempre un poquito de los ochenta, sesenta, noventa, lo típico de toda la vida, pero también moderna, música moderna. Y ahora, un poquito más adelante, estos días, pues voy a intentar meter también unos villancicos para que haya un poquito de ambiente de Navidad también. Así que iremos pensando. Claro que sí, bueno, aquí hemos vivido momentos muy interesantes, ¿no? Con tu pantalla también, que el fútbol también es algo que nos encanta y cuando juegas así, partidos fuertes, ¿no? También se ha vivido aquí, ¿no? Ha vivido aquí estos momentos y todavía queda uno por jugar. Pero bueno, ya veremos España en otra próxima. Estamos con el fútbol día a día. Pero claro, lo están echando en todas las televisiones, entonces no acude tanta gente como normalmente acudiría si no la echaran las primeras, solamente en el club. Pero contentos, la gente viene y disfruta. No hay follones, que es lo que yo quiero, y todo el mundo contento. Bueno, el cóctel de Navidad, ponle un nombre, ¿qué cóctel así para Navidad? ¿Hay un cóctel especial para Navidad? Jesús, ¿qué has creado? Que yo sé que tú eres muy creativo. Bueno, es que yo improviso mucho, pero el cóctel de champán es muy bueno para brindar y todo eso. Está hecho con un poquito de licor de naranjas, un poquitito de brandy, un toque de angostura y champán. Uy, qué bien suena eso. Está buenísimo. Yo creo que va a ser el cóctel perfecto de esta Navidad. Habrá muchos, habrá muchos cócteles. Yo improviso bastante. Voy a estar yo por aquí y voy a hacer un par de cócteles del día para que la gente cambie un poco. Claro, pues sí, pues me pediremos el cóctel de Santa Claus. Ella nos prepara ese, ¿no? Ella le ponemos el nombre, ¿no? El cóctel de Santa Claus. El cóctel de Santa Claus, haremos el Santa Claus. Ya me la imaginaré y lo haré. Estupendo, Jesús. Bueno, pues ya queda que deje ese mensaje para todo el mundo. El cóctel de Santa Claus. El cóctel de Santa Claus va a ser el cóctel típico de esta fiesta. Jesús, dan un mensaje para todo el mundo en general. Felices fiestas y feliz año nuevo. Y paz y tranquilidad. Nos hace falta generar más paz. Hay mucho revoloteo ahora mismo. El mundo está muy mal. Pero yo pido para aquí tranquilidad y paz y felicidad. Pues un mensaje muy bonito. Un poquito también. Bueno, que el año pasado cayó un pellizquillo por aquí. No a todo el mundo le tocó. Yo me quedé ahí, que me faltaba un número. No me tocó nada, pero bueno. Ya voy más cerca, yo pienso. Yo creo que le tocó a mi compadre Alfredo. A tu compadre, sí. A mi compadre Alfredo. Yo por aquí, más que uno, se llevó unos milesillos de oro. No fue mucho, pero bueno, algo. Yo me fui muy contento. Eso es normal en él, pero bueno, yo creo que le tocó algo. Claro que sí. Feliz Navidad, felices fiestas para ti y para tu equipo, que siempre nos atendéis muy bien. Y es un paz que no puede faltar aquí en San Pedro de Alcántara. Esto ya es tradición aquí, de visitar el paz cuando se hacen las comidas de empresa. Luego, ¿dónde finalizamos? Aquí, en el Pai Charlie, todo el mundo. Así que, Feliz Navidad a ti y a tu equipo. Igualmente, Elena. Felices fiestas y un beso para todos.